No cambies tu estudio o tu objetivo por un amor de un varón. Sigue en lo que te has por comprometido. Si tienes un enamorado, que te acompañe, que te ayude. Si te dice, no, yo tengo que irme a otro lugar, pero por el amor, acompáñame, yo te voy a mantener, no le hagas caso. Si le haces caso, estás perdida. Estás perdida, porque no vas a lograr el objetivo que tú querías. Si el varón te ama, que te espere, que te ayude a tu objetivo, no que te saque de tu objetivo para que tú seas su empleado. Los varones, por lo general, tienden a buscar empleados o parejas. Una pareja es cuando respeto lo que eres, cuando valoro lo que eres, cuando te apoyo lo que eres. No hay que dejarlo para que no lo pusieras, no para que me cuides, eso es un problema. Cuidado, cuidado. Un varón nunca dice la verdad a una mujer. Nunca dice la verdad a una mujer. Créanme lo que les digo, soy varón. Nunca dicen la verdad. Siempre tienen cositas escondidas. Y la mujer se entrega todo. Entregue el alma a una mujer. El varón no. Siempre está retaseando. Para un varón es muy fácil cambiar de chica, de mujer y de esposa. Para una mujer es más difícil. Porque entrega el alma en lo que ama. El varón ama a medias. Y se guarda su pedacito para amar a otra persona después. Nunca les creas salvado. Si tú entregas todo, emoción, sedes, tiempos, recursos, estás perdida. Te va a exprimir, te va a abordar y salir a buscar otra mujer. Eso hacen los valores. Aunque parezca feo que te lo diga. Porque quiero que les vaya bien. Porque tu vida como mujer es más difícil, es más complicada, es más complicado. Y quiero darte las armas para que no sea tan complicado. Darte los consejos para que puedas remontar las dificultades. Para un varón es más fácil, para vos no es tan fácil. Por eso no confíes. No entregues todo. No les creas todo. Ama si él ama. Que tú jala a lo, no que él te jale a lo tuyo. Que él venga a ayudarte, no tú a él. Porque luego te dejan. Te dejan. Y te quedas con guaguas, sin empleo, sin profesión, llorando con tu alma partida. Y él, feliz con otra pareja. El 99.9% de los varones son así. ¿Ya? Busquen el bueno o reedúquenlo. Somos reeducables. No es que así hemos nacido por naturaleza. Así nos han educado. Desde que somos guaguas. Intenta reeducar a la vida. Redúquenlo. Puede cambiar un varón. Puede reformarse. No están de todo perdidos. Podemos ser reeducados, pero siempre viviendo. Porque si no sufre mucho la mujer. Sufre mucho. Y la vida de una mujer no es sufrir. Es vivir. Es desplegar su capacidad. Es lograr sus objetivos. Y cuando eduquen a sus hijos, eduquenlo con otro pensamiento. De igualdad. De equilibrio. Para que la siguiente generación sufra menos que esa. Hasta que algún día seamos todos iguales. Hoy no somos iguales. La ley dice que somos iguales. La vida real no somos iguales. Ya que construye desigualdad. La ley dice que somos iguales. La ley dice que somos iguales. Gracias.